Hemos venido aquí en Lanúsia gracias al apoyo, a la ayuda de la FEDA española, que siempre es un soporte muy importante para Europe Trial. Estábamos todos contentos que se acabó el problema del COVID, pero lamentablemente ahora tenemos otro problema. Entonces, hemos añadido un otro punto en nuestra agenda que es invitar aquí a nuestros amigos de la familia de Triatlón de Ucraina para ver cómo y en qué forma podemos ayudar a la Federación a continuar sus actividades deportivas. Esto es una oportunidad para encontrar a todos los presidentes, hacer un poco de balance del año pasado y hacer programas por el año que viene. Celebrar también los retos que hemos tenido en Tokio, porque las Federaciones de Triatlón Europea han logrado un reto increíble. Normalmente vamos también a tener lo que llamamos un gala, donde vamos a entregar los premios para la mejor federación, mejor atletas, mejor oficiales y tal. La vamos a llamar un evening for peace, que lo que está pasando ahora en Europa nunca tenía que ser. ¡Gracias! 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 No quiero pecar de presuntuoso, pero esta gala que ha significado la recuperación después de la pandemia del encuentro de presidente europeo y la gala del triatlón europeo, podríamos decir que ha sido la gala del triatlón español, porque han sido cuatro los premios conseguidos, mejor para triatleta Susana Rodríguez, mejor oficial continental Carmen Gómez. Por otro lado, el equipo junior, la selección española junior, ha sido galardonada como la mejor selección continental. Creo que el resultado de nuestros chicos ha sido increíble en esta temporada que ha terminado. Y por último, y fruto de unos criterios que todos conocemos, todos los países conocemos, España ha sido reconocida como el mejor país europeo del año 2021 por parte de la Federación Europea de Triatlón. Como digo, podríamos decir que esta gala del triatlón europeo ha sido también, de alguna manera, la gala del triatlón español. Y al final, haber estado presente con deportistas, con el futuro, los juniors, con lo que significa la selección y con lo que significan los oficiales, viene a decir que es un premio a todo el triatlón español, porque esto es la suma de muchos que al final todos juntos hemos sido capaces de conseguir este reconocimiento europeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!